Música Música Estamos teniendo problemas con el muchacho que pone el taco Es la primera vez que está poniendo el taco Música ¿Pero qué hacemos? Entonces, Diego Aguirre está en la final El auto 33 Está en la ventana en 20 segundos Y conoceremos a su rueda ¡Saló! ¡Saló! El celular ya murió ¡Ponte el aire! ¡Ponte el aire! ¡Ponte el aire! ¡No va a ir! ¡Ponte el aire! ¡Vamos a la final, señores! ¡Vean, tenemos Andalos! ¡El Jimmy Peder! ¡Puedo caer en el infierno! ¡Y la pista! ¡En la pista! ¡En la pista! ¡En la pista mantiene dentro de los 15 segundos! ¡Y el auto 55 con 15 puntos 28! ¡Está en la final! ¡Estamos en la final, señores! ¡El auto 32! ¡El auto 32! ¡Ahhh! ¡Estamos! ¡El Martin Bader! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Oh, si no pasa tu foto! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, diría! ¡Claro! ¡Sí, Dios! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Vamos! Jimmy Headers La final final Si, 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 si ¡Avanse por favor! ¡Avanse! ¡Avanse! Jimmy Heder ¡Avanse! 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 Y el ganador de la categoría 15 segundos es Jimmy Heder ¡Ganamos! ¡Ganamos! ...como sí! ¡Avanse! ¡Ja! ¡Gracias!